Cobelli, tocó para Dolce, encontró centurión, Ferreiro volvió, marca Morales que le va más fuerte que Ferreiro, llegó Cobelli, Monsán, gol, 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 echa carita, Cobelli, pateó desde lejos, y encontró mal parado a Monsón, en la cancha Tristán Suárez, echa carita, uno, huracán cero, Cobelli, el apellido del gol estaba haciendo mérito esa carita porque manejaba mejor la pelota pero porque también estaba llegando con asiduidad y con peligro a la base custodiada por Monzón todo se inicia otra vez por la izquierda el lugar preferencial para atacar de Morales para Coveri que le pega de zurda con decisión no se va a tan buena dirección el remate sin embargo se confía a Monzón que se juega sobre su par izquierdo se pasa en su intento la pelota termina pasando apretas por encima de su pierna derecha no le alcanza la mano derecha a Monzón que no tenía el cuerpo detrás de la pelota y entonces una vez superado el arquero Sacarita consigue esta victoria esta ventaja angustiosa lo gana el funebrero 1 a 0 primer gol de Coveli en el campeonato con la camiseta de Sacarita como reaccionó Rivoira después del gol recibido